China anunció este martes una lista de 79 productos de Estados Unidos que serán eximidos de los aranceles adicionales impuestos por Pekín en el marco de la guerra comercial que libra con Washington. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Finanzas chino, la anulación de estos gravámenes adicionales entrarán en vigor el próximo 19 de mayo y estará activa durante un año. En la nueva lista figuran, entre otros, minerales de tierras raras, equipos para radares de aeronaves, partes de semiconductores, desinfectantes médicos, diversos metales preciosos o productos químicos y petroquímicos. Esta es la segunda tanda de extensiones arancelarias publicadas por China tras las de septiembre de 2019, que incluían materias primas agrícolas como soja o porcino o productos petroquímicos. Este anuncio se produce en un momento en el que los conflictos entre Pekín y Washington se han recrudecido a causa de la pandemia del coronavirus, que en China parece controlada, mientras en Estados Unidos sigue causando un elevado número de casos y fallecimientos, por lo que las principales cabezas visibles del gobierno, empezando por el presidente Donald Trump, culpan al país asiático de la aparición del virus.